es triste eso es triste y quiere ganas de vivir así porque miren ellos la casa no está muy alta esta pachita pero su piso si le echan el piso les estaría quedando como por acá miren y a ellos para pararse es que aquí no no está a nivel de piso todavía aquí miren si se dan cuenta acá está con un agujero adentro permiso miren un agujero para adentro como dice él va poco a poco él fue haciendo esto me dijo bueno yo le voy a aunque sea solo para las aguas no que hubiera hecho ahí esperamos en dios la respuesta de los suscriptores que quieren apoyar en esta causa porque aquí no 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 se pueden ir no puede porque este es su terreno y tienen o sea lo que quieren es arreglar y para darle un hogar más bonito doña reina también porque ella lo necesita porque no puede estar ella en o sea allá en la casita que están verdad y pueden comunicar él es su hijo sí pueden ahí en los comentarios están los números de teléfono ya sea con conmigo o sea con cesia se pueden comunicar y hacer llegar su ayuda y bueno vamos a pasar a otro punto con permiso esperamos en dios que le apoye sí sí así se va reuniendo verdad sí allá en el carro viene lo que es para él va sí ahí vienen es de escoger elegir para él vieron que la hermana marina mandó una caja ya lo saben sí ya 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 estuvimos bien emocionadas y ahí estuvimos escogiendo un poco de cada cosa verdad y nos dimos la tarea de traerlo para acá y ver que le puede quedar a ellos su hijo no puede hablar bien bien como yo miro que hace su doña reina bueno yo sacándome todo bueno vamos a ir a traer algo y ahorita regresamos bueno aquí viene sopita un poquito de todo para doña reina para su hijo cuál es su doña reina Lilia vamos a buscarlo sería de buscarlo porque no le pusimos nombre yo lo había apartado pero qué bendición miren a mí yo soñaba con esto de que llevar así andar cargando cosas y regalar esto es como para niños miren esta es ropa de niños para 10 años de 4 a 10 años ah sí ahí traemos para niños pero sería de elegir para él porque vienen de varios tamaños bueno adentro Lilia viene la ropa de para grandes vamos a ver cuál vamos aquí con el macho cómo te llamas lesbín 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 bueno lesbín aquí una suscriptora mandó ropa pero vamos a ver qué ropa que te quede va ahí cuántos años tienes 10 10 10 así tiene 10 años bueno aquí hay un pantalón que está bonito de seguro te va a quedar que tal si viendo por allá te pones viendo por allá aquí ponete la parte de nosotros sería de que se lo hiciera pantalón agárralo ahí pantalón te gusta pikachu este es de 8 por eso agarramos de ponerlo así porque la pijama también siento yo aquí hace frío de noche no aquí hace frío hace frío hace frío cuando llueve ahí hace frío pero esta no es sueta bien es con algodón pero bien fresco se siente bueno aquí para que cuando salgas a pasear en la noche a pasear en la noche cuando llueve cuando llueva vas a la escuela en que grado estás? segundo segundo medítalo a ver si te queda te gusta? si no me lo llevo todo que viene bien caliente así como venía atrás de la palancana este es de 8 años y aquí como es casi área de playa vamos a ver si hay una calzoneta que no se te caiga no se te queda bien 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 ah bien le queda ah bien le queda ahorita se mira asado mira para allá eso si si le queda si le queda y esta calzoneta? esta también la cosa es que se lo ponga el pantalón no se si le va a quedar porque no da de aquí solamente que se lo mía si te lo queres medir? te lo puedes medir? si va medítalo y aquí te vamos a esperar y aquí hay otro pantalón ve? que para ir a la escuela sirve que para ir a la escuela este también así como grande y le queda y esto es ahí dile gracias a la hermana marina nieves muchas gracias hermana marina muchas gracias marina nieves y su familia y su familia y su familia y su familia no le quedaban no es muy pequeño estoy dejando bien y es el mismo rato esta muy pequeño la escuela bueno entonces con razón decía Lilian que de 2 aquí Lisandro ah? de 4 años de 4 añitos es que ropa de niño no venia mucho es que me dice la Lilian de 4 a 5 años me dice y yo saque la no esto es como para una de 10 o 11 le dije y solo venia yo se le puse de 4 a 10 años y elegimos la ropa que tanteamos que podía quedarle aquí adentro porque no se nos pierda ahí esta como les digo hacemos las bolsas pero no se las dejamos todo porque a veces no le va a quedar y el chiste es de que si no le queda una le queda otra le queda otra lo podemos ir a entregar es cierto también viene voy a sacar mas ah para usted va si para el también para usted eh esto es para eh puede abrir por favor esta caliente esta caliente ah y esto no viene nada de niño no eso es aparte es como para niños pequeños y este ahí va a tener bien le quedo mire si le quedo ahí está calidad ay que bonito le quedo mire don don Edgar aquí viene una camisa yo digo que le va a quedar y mire de esas que son una tela tan chula viene de Estados Unidos ahí tallersela a ver si le quiero este es muy pequeño este es playera le puede echar a esta viene una playera mire de las meras agencias esa no la voy a meter al trabajo es para salir para salir a pasear no yo le digo porque mire es bien bonita la tela y es tan nueva si gracias si mire viene esta playera también bien fresca y no solo viene no solo viene la camisa sino que viene este gran pantalón digo gran porque esta bonito no digo gran porque esta bonito esperas a ver si le queda si le queda si le queda esta mía hasta David se mira si los pantalones yo pensé que era la mía yo pensé que era la mía playera miren una playera que es así pero ahí que midas el pantalón para que se mire guapo ahí en el video no como les digo son esta no le queda lesbio lesbio le quieras a daniar entonces ahí denle las gracias ahí a la hermana marina nieves y su familia que ya fue la que mandó la caja desde estados unidos hay que le quieren decir gracias más por regalarlos esta semana marina y le dio la bendiga en su trabajo la verdad es que nos sentimos muy alegres muy contentos por este apoyo porque siempre nosotros necesitamos y se dio la bendiga que Dios le dé fuerza tanto a ella como a estos muchachos que han estado haciendo su esfuerzo y que Dios les ayude que siempre Dios ponga su mano sobre ellos porque los guarde y también bendiciones a a doña marina ya que nos ha apoyado con esta ropa y que Dios la bendiga y le den bendiciones ahí donde ella está eso así es muy bien y también el muchachito que consiguió algo ahí ahí andan buscando es que no le pusimos nombre porque cuando dijimos cuál es de doña doña reina así como ella también hay que llevarle unos suetes como ella también a veces viaja para la capital ajá entonces le vamos a llevar unos suetes y ahí queda el hijo bueno bueno vamos a pasar vamos a ver qué suetercito tan bonito miren son de lana y tejido a mano esto se tiene que valorar mucho porque esto no sabemos cuántos días o meses se llevó la persona en elaborar esto ajá qué bendición qué bendición entonces ahorita vamos a ir a ver cuál le quedó sí sí qué bendición